A cada uno de ustedes agradecerles por su presencia y disfrutar un día de campo que nos brinda la Madre Naturaleza como es la Pachamama que tenemos aquí, un regalo de la naturaleza que hay que cuidarlo todos esta maravilla que tiene nuestro Cantón Girón. Es el motivo que estamos aquí, es por el agua, es una sola causa que nosotros venimos luchando desde hace muchos años, porque qué bonito es de ver el chorro, pero también hay que analizar de dónde viene el agua. Son 20 años de lucha y si no hubiésemos luchado esos 20 años, ¿creen que hubiera esta chorrera? Quiero agradecer también al equipo técnico-científico que nos visita, que más que ser solo técnicos y científicos son compañeros y compañeras que igual que nosotros están en el camino de la lucha. Nosotros somos lamentablemente un país minero que ya vamos 250 años con actividad minera y yo les puedo decir según las investigaciones que nosotros tenemos en Canadá que esos pueblos mineros donde ha habido minas gigantescas con mucha producción, como se está diciendo para acá son los pueblos más pobres del país. La mina deja pueblos fantasmos, en un ratito, como bien dijo la compañera, genera, puede ser que genera actividad, unos 10 años por ahí, ¿no? Poquito, como aquí están diciendo 12 años, ¿no? Después de esos 12 años, ¿a dónde va la gente que viene a trabajar? Los pueblos quedan con lo que es el legado ambiental, ¿no? El desastre, el desastre, la contaminación y quedan pues sin actividad económica, ¿no? No estoy contra la minería, no estoy contra la minería a gran escala, no estoy contra la minería de oro o plata o cobre o otros minerales preciosos, pero estoy contra los desastres ambientales, estoy contra los desastres económicos y estoy contra las violaciones de derechos humanos, y es todo, es la verdad. De lo que hemos visto, lo principal que les quiero contar es que, pues estoy muy preocupado porque muchas de las cosas que nosotros vimos ayer serían ilegales en Colombia. Por ejemplo, el tema de la siembra de pinos fue lo que más me preocupó. O sea, vimos hectáreas y hectáreas y hectáreas de páramos sembrados con pinos, que son especies que no son nativas, son foráneas, tienen unas condiciones de consumo de agua muy superiores que lo que hacen es destruir los suelos. No sé si es la empresa, no sé si es el municipio, la provincia. Siembran bosques de pinos, lo que hacen es destruir todo el ciclo hidrológico de esta área. Vimos, tenemos registro fotográfico de que hay aguas que tienen aceites. Yo no sé si eso venga de la mina, yo no sé si eso venga de qué lugar, pero hay aguas que están contaminadas con aceites y lo pudimos ver el día de ayer. Tenemos fotos, si las necesitan para alguna denuncia, con mucho gusto. Y como GAT municipal debemos tomar las respectivas resoluciones para que no se lleven estos proyectos. Nosotros hemos tomado en defensa del agua, terminantemente, no queremos saber la minería. Y es nuestra obligación luchar por dejar esa herencia a nuestros hijos. Perdón, el 12 del mes de octubre comienza el gran levantamiento, compañeros. Nos están engañando jurídicamente los que dicen que nosotros no tenemos el derecho para defender nuestros territorios porque somos un territorio local. De acuerdo a la constitución, el artículo 57 establece muy claramente que los territorios comunitarios son indivisibles, inembargables e imprescriptibles. Entonces, sobre eso es que se vienen usurpando nuestros territorios. www.achiras.net.es El portal de Girón